Vámonos ahora. Ay, 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 Jesús, 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 Galilea Montijo. Sí. Qué tema, qué tema. Está fuerte el tema. Es muy fuerte, es muy fuerte lo que está publicándose y lo que se está diciendo de Galilea Montijo, para quienes no sepan, porque esta noticia apenas va calentando, apenas va explotando, destapan supuesta relación de Galilea con Arturo Beltrán Leiva El Barbas. Una nueva polémica sacude a la conductora y es que la periodista Anabel Hernández sacó a la luz que la presentadora de televisión supuestamente tuvo una relación con Marcos Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como El Barbas, es decir, un narcotraficante, ¿no? Que está en el, si no saben, un poco, está en las series. Sí, sale mucho, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y es que en su más reciente libro que se llama Emma y las otras señoras del narco, supongo que se refiere a Emma Coronel, que por cierto acaban de decir que le van a, le acaban de pedir un dineral, ¿no? Tiene que, tiene que pagar un dineral en Estados Unidos, justamente por, por, pues bueno, porque fue pareja de, del chapo. Anabel Hernández documenta que Galilea Montijo supuestamente tuvo una relación con el líder del cártel de los Beltrán Leiva e incluso lo ayudó cuando estaba en prisión, relataron en el canal de los periodistas. De acuerdo a los conductores de este canal, el libro aún no está en anaqueles para su venta, pero habla de más mujeres que estuvieron relacionadas con el mundo del narco, como Isabela Camil y su esposo Sergio Mayer, quienes supuestamente salieron en varias ocasiones con la Barbie. Otro miembro del cártel de los Beltrán Leiva e incluso se les miraba juntos en diversos antros de la Ciudad de México e, y también en Cancún. Regresando con Galilea Montijo, dice la nota, esta, esta nota viene de un diario importante en nuestro país, del debate, ¿no? Regresando con Galilea, la conductora no ha dicho nada sobre el polémico libro de la periodista, quien según se encuentra en Italia en estos momentos, pues le han querido hacer daño por revelar. A ver, vamos a poner aquí el antecedente para que la gente entienda perfecto de lo que estamos hablando. Anabel Hernández es una de las periodistas de política más importantes de este país. Ha escrito libros que efectivamente le han costado su residencia en este país, es decir, ha tenido que salir a otro lado por miedo, ¿no? Entonces, ha escrito libros como el que, el de donde también hablaba de Mayer, que fue justo por el que Gustavo Adolfo Infante retoma la información y Mayer lo demanda, ¿no? Y pierde la demanda, ¿te acuerdas? Entonces, Galilea Montijo ahora está en el nuevo libro de esta mujer. Y, y este tema sí está duro, sí está fuerte. Fíjate, yo creo que a Galilea por ahí algo le pasa, no sé si Mercurio Retrogrado, ¿qué le pasa? Fíjate que ya, dicen que ya habló, nos están diciendo aquí en el chat de Nunchakaleo, lo estoy buscando con nuestros contactos, pero no lo encuentro. ¿Qué encuentro? Ajá, porque, a ver, sí me parece que sí es delicado y sí tiene que salir a hablar, ¿estás de acuerdo? Sí, parece que ya hablo. Ajá, porque no te están vinculando con, con Chabelo, el amigo de todos los niños. Te están vinculando con una persona, con una, con alguien que, que, que está acusado de una cantidad de barbaridades, ¿no? Entonces, sí que tema, ¿eh? Sí, pero además la fuente, insisto, no es cualquier fuente, es una persona que, que ha, que ha escrito muy buenos libros sobre el tema, o sea, tiene muy buenos contactos y, y yo creo que si se atreve a publicarlo es por algo. Lo que pasa es que tiene muchísima credibilidad, ¿no? Jamás le han tumbado una nota, un libro. Yo creo que Anabel Hernández es, es la periodista en ese, en ese rubro, la más respetada, ¿no? Ahora, fíjate, en este país lo que sigue sucediendo mucho es esto, que, que a través de los libros es donde sí hay mal libertad de expresión. Claro. Hay mal libertad de, de prensa que si alguien quisiera contarlo en, en la tele, ¿no? Sí. O en, en otro espacio. Entonces, está fuerte, está fuerte. Hay que, hay que, hay que, yo, pues yo, yo esperaría ver qué dice Galilea, ¿no? Porque dice Alberto, bueno, que ya habló con Galilea Montijo a través de Edendorantes o fuera de Televisa. Bueno, seguramente un chacaleo, pero no lo. Pero no está. A ver, déjame ver si yo lo encuentro. A ver, espérenme a ver si podemos reproducir el audio. Sí, porque eso es lo importante, ¿no? Sí, a ver qué es lo que responde ya Galilea. Nunca se ha escondido, ¿te fijas que no? No, siempre da la cara, siempre, siempre. Da la cara todo, pero este es, este es un tema, ¿eh? Es un tema. ¿Y con quién se lo está relacionando? No, no está, ¿verdad? Dice Silvia, pues con uno de los narcos más, eh, famosos de México, ¿no? Tampoco está en Instagram el video, ¿no? No. ¿Dónde habló? ¿Dónde lo vieron? Ok, bueno, entonces, así la historia de Galilea Montijo. Vamos a esperar, evidentemente, su declaración, su reacción. Este, la mayoría de, 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 de las mujeres no, no lo aceptan, ¿no? Cuando se les involucra. No, ninguna, ninguna lo ha aceptado. Pero bueno, es que no se puede hablar mucho porque, pues, no tenemos toda la información. Ya, ya está aquí. Ok. Ok, aquí está, aquí está. Gracias, Dani, por enviármelo. Ya está aquí, mira, dice. Dice, qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen, siempre salgo a dar la cara. Hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores que dice que, que dice, que dice, vienen de un canal de YouTube, que vienen de un libro. El libro no ha salido, indicó Galilea. Efectivamente, el libro no ha salido, es como un previo. Dijo, tomaré acciones legales, reveló Galilea Montijo, al involucrarla, al involucrarla con el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva. Esa es la declaración. Esto se publicó hace aproximadamente 10 minutos, ok. Esto se publicó hace 10 minutos, la declaración de Galilea Montijo ya dio la cara. Dice que, bueno, el libro no ha salido. ¿Qué va a pasar si el libro sale, como dicen, que seguramente va a salir? Es decir, esto es solo un previo y lo están como aventando, pero seguro en diciembre, que es cuando salen muchísimos libros. Es un mes donde sale mucho libro. Va a publicarse. Entonces, si se publica, va a demandar a Anabel Hernández. ¿Y qué va a decir Anabel Hernández? Eso es. Para que no más bien qué pruebas va a mostrar, ¿no? Ajá. O qué testimonios o en qué se basó para escribir el libro. Exactamente. O sea, los del canal de YouTube al que se refieren, está retomando lo que ya saben que viene en el libro, ¿no? Ajá. Y supongo que no solo Galilea, vendrán otros personajes. Sí, porque siempre avientan hombres pesados. Ajá. Por algo es. Ajá. De la fara, la política. Seguramente habrá alguna entrevista, alguna declaración de alguien. Seguramente ninguna de las dos se esconde, ¿no? Ajá. Entonces. De saber qué hace Galilea y qué respuesta da. Ahora. A Anabel. A ver. De que mancha su carrera, no sé, no, no, no necesariamente. Es decir, estás hablando de que sus relaciones sentimentales y personales, eso es lo que vendría a lastimar un poco. Pero, vaya, no se está diciendo que hizo algo a través de esa relación. No, manchada la carrera de Inés Gómez Montt, ¿no? Ajá. De Inés N. Aparte, no sé, bueno, no creo que le pase absolutamente nada. Bueno, de Alicia Machado, toda la vida se ha dicho. Y ya hasta lo confirmó ella, ¿no? En la casa de los famosos dijo que el papá de su hijo, de su hija estaba en la cárcel, ¿no? Tampoco. Ajá. Que es el, ¿cómo le llaman? Indio. El indio. Exactamente. Entonces, y así podemos seguir con una larga lista. Entonces, no sé, o sea, no necesariamente creo que esto daña una carrera. Entonces, no sé si su demanda procede, ¿me entienden? O sea, porque, a ver, si la persona se va a hacer un testimonio y en fuentes, ¿cómo? Yo pienso que Galileas, si en dado caso esto se va a publicar, mejor debería de pasar de largo para que no se haga más escándalo. Pues, no puede porque es una acusación muy grande. Ajá. Está vinculada con el delincuente, aunque no haya hecho nada. Aunque no haya hecho nada. Pero el estar con alguien y no de, con alguien que sabes que está delinquiendo, delinquiendo y no denunciar, denunciarlo es un delito, ¿no? Ahora están diciendo que lo ayudó, ¿verdad? También dicen, es que como no ha salido el libro, todavía no tenemos exactamente los datos exactos de lo que se publicó, pero en la nota dice que lo ayudó, ¿no? Sí. Entonces, ahí también ya hay un problema. Bueno, habrá que analizar porque esto está saliendo y todavía como que siento que no nos queda muy claro qué tan, tan involucrada podría estar y cómo se va a defender. Pero, como decía yo, pues ya son varios escándalos de esta última parte del año de Galilea Montijo. Ya desmintió de que vaya a salirse de hoy. Vamos a ver, porque aquí viene otro escándalo. Bueno, cerramos la encuesta. ¿Te parece? Terminó en 43%, dice que la nota que han exagerado contra 41, que dice que hizo muy mal Pablo Montero al ir a cantarle a Maduro. Está reñido, ¿eh? ¿Qué? Casi es un empate. Sí, pues ya. El 10% dice que se debe disculpar y el 7% ya no lo quiere volver a ver. Y denos like para llegar a 500 porque estamos a 400. 1300 votos, ¿no? Sí, 1000. ¡Guau! Gracias. Gracias por todos los votos en vivo. Gracias. Muchas gracias por responder a nuestra encuesta. Y nos vamos a la segunda transmisión del día. Están buscando al Sergio Andrade para la serie de Gloria Trevi. Corren a uno de los personajes de Si nos dejan. Y las nuevas protagonistas de Televisa. Digno también para analizar el programa. Va a estar increíble en la segunda hora. Los vemos en un par de minutos. Regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas en un momento más.